Ok, vamos a ver aquí el símbolo WMB, ok, y me gusta cómo ha estado el lateral aquí, miren cómo ha estado en este rango entre, perdón, este alto y estos bajos. Ha estado dentro de este rango, yo creo que vamos a ver una movida fuerte o alcista o bajista, cuando no sabemos la dirección, pero sabemos que ha estado lateral y que va a ser un breakout, un rompimiento fuerte de un lado al otro, vamos con el straddle, así que este vamos a hacer el straddle, vamos a comprar el, perdón, el febrero 17, el 30 call y 30 put, ok, estamos comprando, ahí dice straddle long, 30 call, 30 put, ok, y ponen aquí la cantidad de contratos que quieren, ok, en este caso costaría 4 dólares, porque estás comprando 2 en el call, 1, 78 en el put, y lo que hacemos es ganamos, si rompe la alza, lo que va a perder el put, pero lo que queremos ganar es más de, en uno de los lados, más del precio combinado que pagamos por los dos, 4 dólares, así que si ganamos más de 4 dólares, si sube más de 4 dólares el call o el put, ganamos dinero en cualquier dirección que rompa, así que esta es la recomendación, hoy vamos a jugar WMB en un straddle, éxitos y nos vemos.